Lo estuvimos difundiendo en estos días. Se va a presentar mañana una cita, bárbara Fabi, si vas, pongámoslo de acuerdo, mañana a las 20 en la Casa Cagliber al lado del Museo de Manossi de Carmen de Patagones, El Aire de Aquí. Un encuentro de música popular bonaerense de raíz folclórica. Pero la actividad comienza mucho antes, habrá talleres con aire de aquí desde las 10 de la mañana. De esto voy a hablar, y la verdad que es un verdadero honor hacerlo, porque una figura enorme que tuve el enorme gusto de conocer, tanto en mis años mozos allá en Radio Provincia de La Plata y en Radio Universidad cuando recién se recuperaba la democracia. Y después mirá las vueltas de la vida, gracias a Niki Bugallo, el doctor Norberto Bugallo, aquel de los juicios por la verdad, gracias a Mario Colona, que fue el legislador militante de los derechos humanos de aquí de Río Negro, me he podido reencontrar en algún momento con el enorme Tata Cedrón. Y sé que este encuentro en Patagones está a cargo de Candela, que es del Instituto Cultural Bonaerense, Candela Cedrón, que es sobrina del Tata. Pavada, apellido, Candela, buen día, Ricardo, Carlos, y te saluda. Hola, Ricardo. ¡Ay, qué presentación, por favor! Tengo más en el Aver, en el Prontuario, tengo más Cedrón, además del Tata. Había un papadito, esa Lucía que es cineaza, etcétera, son unos prolíticos artistas. Pero desbordás arte por cada poro vos, entonces. A mí solamente me toca distribuirla, que es una cosa que me encanta. Bueno, pero es bueno eso, es muy bueno. Por supuesto, a mí es una cosa, es la parte que es importante, que es esto de poder venir a Carmen de Patagones, primero darles las gracias y los buenos días a toda la audiencia, a toda la ciudadanía de Patagones y de Viedma, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, bueno, contarles un poquito, si querés, esto que vamos a hacer el 5 de noviembre, o sea, mañana. Hemos construido desde el Instituto Cultural, a partir de una mirada y una escucha atenta de quien es la presidenta del Instituto, de Florencia Saint-Tuc, que en su recorrido, en su andar por los pueblos de la provincia, ha puesto en valor algo que los pueblos vienen haciendo, que es sosteniendo los espacios de la música y de la danza de raíz folclórica, y nos pidió a nosotros que trabajamos ahí que armemos una propuesta, una política pública que atienda, que fortalezca, que nutra esto que el pueblo viene haciendo, echando, ¿viste? Que lo vienen haciendo, a veces, bastante solo, ni la pasan bomba, pero bueno, que haya una política pública que los fortalezca. Y en esa idea, mañana vamos a hacer una jornada que arranca a las 10 de la mañana, como bien decías vos, ahí en la casa, llegada al Museo de Manotti, vamos a arrancar con un taller que es para los músicos y para las músicas, que son compositores, que son intérpretes, y que muchas veces tienen muchas dificultades para poder registrar sus obras, para poder cobrar cuando circulan sus obras, así que va a estar Óscar Simeone, facilitando, colaborando, asistiendo para todos aquellos que se acerquen, puedan inscribir sus obras en Tadahí, en Adi y en Capil, que son los espacios que protegen las obras de los músicos y músicas. Claro. Eso es a las 10 de la mañana. Bien, bien. ¿Todo se va a desarrollar allí en la sala Cagliero? Mira, va a ser, a las 5 de la tarde vamos a tener otro taller más, también ahí en la sala Cagliero, de danzas, de danzas de raíz folclórica, que está a cargo de un espacio de acá de la comunidad, es la agrupación Gaucho Molina. Sí. Y en simultáneo, también a las 17.30, va a estar en la escuela 501, que queda ahí a la vuelta, en la calle Roca, va a realizar un taller que también es para músicos y músicas, y gente que trabaja en los coros, y maestros y maestras que hacen arreglos vocales para los tibes y tibas, ahí se va a realizar un taller que tiene que ver con arreglos vocales y composición de voces. Qué lindo, qué lindo. Cuando terminan los talleres, nos acaba ahí la fiesta, sino que parte de los que son los talleristas van a estar haciendo sus presentaciones musicales, y la danza, es decir, Gaucho Molina nos va a presentar tres danzas nativas bonaerenses, no, no, por ahí miente un poco con la zamba, miente un poco con la chacarera, pero estamos menos provistas para bailarnos una huella. Bueno, nos van a proponer la huella para bailar, entre otros ritmos bonaerenses. Y después va a estar Karen Arrán, que viene desde Bahía Blanca, una multicaza, un bozarrón de cierro, compositora también, y para finalizar el trío Topayrú, que viene desde La Plata, y que trae otras músicas, que también habitan en la provincia de Buenos Aires, a partir de sus propias migraciones. Hay que ver desde chamameses, tambas y otras yerbas folclóricas. Bien, y en un lugar emblemático, porque allí, en esa orilla del Río Negro, han transitado voces y guitarras y bandoneones de gente, tanto doctora como... Vos sabés que ahí a la vueltita vivieron los Federico, así que Leopoldo y Domingo, uno en el bandoneo y otro en el violín, los primeros sonen los que hicieron sonar por ahí. Ahí anduvo de payada Gavinozó, Ezeiza, ahí Don Ángel Echelainer hasta hace poco nos regaló todas sus creaciones. Digamos, es un lugar histórico con mucha, mucha fuerza, mucha fuerza, además de... Bueno, en la 501 levantá la vista y te encontrás con los relieves mazónicos, que también encierra tanta historia en esta parte del país y del mundo. En lo que fue el segundo puerto de importancia de la Argentina hasta que se consolida el puerto de Rosario, este es el de Carmen de Patagones y Viedma. Así que, no estarán solos en la presentación, sino que además hay todo un halo histórico que los acompaña. Es que eso es lo que creo que es lo que más nos interesó de poder hacer la propuesta dialogándolo con el territorio, que fue los mismos compañeros y compañeras con los que nos sentamos a trabajar, que dispusieron ese lugar, que nos permitieron a muchos de nosotros conocer un poco más profundamente la historia de Carmen de Patagones y lo que vamos a seguir aprendiendo de las conversaciones con todos ustedes, y cómo vamos a hacer que después eso siga rodando por la provincia, ¿no? Así que nos da muchísimo gusto poder hacerlo además en este espacio por todo esto que vos decís y por todo un montón de cosas que todavía nosotros, por lo menos yo, estoy aprendiendo y escuchándolos atentamente para conocer. Me dicen aquí Karen Arranz, gente de Bahía Blanca, una genia, que están escuchando el programa, y me preguntan si hay tiempo para inscribirse a los talleres todavía. Mira, el taller que está más, que estamos casi cerrándolo, porque está como ya en un nivel que el espacio físico no nos va a resistir, es el de danza. Pero el de músicos y músicas de las 10 de la mañana está todavía abierto, y el de arreglos vocales todavía está abierto. Está ahí en el bordecito, pero está abierto. Y tenemos dos modos de inscripción. Hay una que está circulando por las redes, que es con un link, que bueno, que eso probablemente lo puedan encontrar. Hay un Instagram que también tiene ahí la... que se llama El Aire de Aquí y que tiene ahí la dirección a donde se pueden inscribir. Y para quienes no son tan amigos de las redes, que hay un montón, habemos un montón, con que se acerquen personalmente, se los inscribe e ingresan. Obviamente que si estamos como muy detonados, no podrán ingresar, por eso les aviso lo de danzas, está ya como en el tope de la inscripción. Igual creo que todavía hay algunos cupos, pero está como en el tope. Bien. ¿Ya estás en Patagones? Acabo de llegar, por eso me agarraron en la calle. Bueno, Candela, parate ahí frente a donde va a ser el evento y mirás para la izquierda y en esa ochava funcionaba un bar. A ese bar iban en verano a tomar un refresco, un vino blanco, un vino tinto y en el invierno una grapa, los obreros del puerto. Los obreros del puerto usaban acá en Patagones unos viejos pantalones de arpillera y aquí circulaban todas las monedas del mundo, entre ellas los centavos chilenos que como aún hoy en Chile se les dice la chaucha. Los trabajadores del puerto iban ahí cuando metían la mano en el bolsillo para sacar, para pagar una ginebra o un vino. Del bolsillo salían las monedas y la mugre que se juntaba mientras trabajaban. Entonces cuando el trago era barato, pagaban con chaucha y palitos y de ahí viene el dicho. El dicho hermoso, no lo sabía. Así que todas esas cosas podés pensar ahí en ese lugar tan lindo que es la costa de Patagones. Te dejo un beso enorme, nos vemos mañana porque nos vamos a ir a ver el espectáculo seguramente, a disfrutar y será un gustazo abrazar a una cedrón. Totalmente, bueno, ahí les voy a estar esperando con muchísima alegría y bueno, porque necesito que me sigan contando cosas de este lugar hermoso. Así que ahí les veo. Ahí les veo. Muchísimas gracias. Por favor, un beso. Gracias por atenderme. Un beso grande. Y la Candela Cedrón, que apellido, por Dios. Los tangos del Tata acompañados por guitarras son únicos, irrepetibles. Bien, debería cerrar este momentito con un tango del Tata, pero va a estar mañana este taller, este encuentro. El aire de aquí se llama. Agéndalo. En Carmen de Patagones los talleres empiezan a la mañana durante todo el sábado a partir de las 10, a la tarde y a la noche a las 20, con entrada libre y gratuita, ahí en Casa Cagliero, al lado del museo, el grupo de danzas de Patagones, la agrupación Gaucho Molina, y después actúan Deba y Blanca, Karen Arranz y el Topat Iru de este trío que viene de la ciudad de La Plata. Una muy linda excusa. Mañana en Tierras Maragatas.